Este avance de obra, lo que va a ser una nueva estación de bombeo para desagote de lo que es esta laguna aquí, Ginés Benítez, Tiro Federal. Un sector que cuando se producen los altos milimetrajes, que no digo ocurren todos los años, pero que han venido ocurriendo en los últimos cinco años de manera bastante regular, es una zona que presenta un escenario bastante conflictivo y complejo para lo que es el desagote de toda la zona noroeste de la ciudad, bueno, zona hospital también, este es un reservorio que recibe realmente una cantidad de agua importantísima, que veníamos desagotando con las estaciones fijas que se encuentran en el vértice este de la laguna. Bueno, hoy agregando, si se quiere, una alternativa más para el desagote de agua para intentar o para buscar evitar lo que es el desborde de la laguna, que una vez que se produce cuesta bastante encauzar y que, insisto, tiene una repercusión en toda la zona noroeste. Los barrios Puerta del Sol, que por ahí parece un sector lejano, pero tiene mucho que ver con el funcionamiento de esta laguna, toda la zona del hospital, la cuenca de la calle 20, en realidad, bueno, es un pulmón importantísimo, así que, bueno, estamos trabajando, insisto, en darle una alternativa más de desagote para esos momentos en que la situación se complejiza, cuando se superan los 150 o 200 milímetros en lapsos breves de tiempo. Esta es una intervención, insisto, para nosotros más que importante, se suma a una que está próxima a comenzar, en lo que conocemos como la salada, que va a tener características similares en su funcionamiento, y, bueno, una cantidad de obras de desagües realizadas a lo largo de los últimos años, que nosotros consideramos importantes, que suman en nuestro objetivo de dar mayor previsibilidad al vecino, insisto, cuando se producen estos milimetrajes importantes en lapsos muy breves de tiempo, que complican, que hacen que la situación se agrave en algunos sectores, sobre todo en aquellos que no solo tienen la problemática de la lluvia en sí, sino que son receptores de agua de otros sectores de la ciudad, como es este, precisamente, y, bueno, que entendemos, hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, pero todavía resta mucho por hacer, en lo que es, insisto, una tarea muy dinámica, que tiene que ver con los desagües, que muchas veces quizás no es la obra más visible, la gente no lo ve como un pavimento, como un foco, pero que a la hora del funcionamiento del sistema, todas han sido importantes y tienden a mejorar la situación general. Así que, bueno, insisto, también esto tiene que ver con el mantenimiento de los canales fuera de la ciudad, que ya no es una responsabilidad del municipio, algunas veces hemos intervenido, pero, por supuesto, algunos kilómetros, después ya pasa absolutamente nuestra esfera, así que, en lo que a nosotros respecta, que es la preparación de la ciudad internamente, creo que hemos avanzado bastante, más allá, insisto, de que hay sectores donde todavía la conflictividad va a persistir.